¿Qué es la transformación a fondo? Para servir mejor a la gente y conectarnos más con la ciudadanía, que el PRI debe cuidarse especialmente en momentos como este, de no incurrir en errores similares a los que están cometiendo otros partidos con alianzas abiertamente oportunistas para alcanzar triunfos electorales al costo de verdaderas pérdidas ideológicas.